Conciencia que conecta con tu esencia, a la Banet Radio. Buenas tardes, bienvenidos, vamos a iniciar hoy un tema que teníamos pendiente ya desde hace unas semanas, por situaciones personales no lo pude venir a dar, pero ahorita sí vamos a hablar, es el segundo concepto para el Servicio Mundial, en este programa titulado Segundo Legado, La Unidad. Y ya saben, yo me llamo Juan, estoy militando en los grupos de hora y media, hemos hecho un recorrido ya por los 12 pasos, las 12 tradiciones, ya los hemos grabado. Y ahorita lo que vamos a ver es los conceptos para el Servicio Mundial. Y hace como tres semanas vimos el primero, ahorita vamos a ver el segundo, y pues vamos a entrar de lleno para saber de qué estamos hablando. Tenemos por costumbre, tengo por costumbre leérselos todo, no está muy largo, cuando mucho, unos 10 minutos, y posteriormente hacemos una explicación de cuál es la finalidad de los conceptos y en este caso del segundo concepto para el Servicio Mundial. Bueno, empezamos, concepto 2, dice, cuando en 1955 los grupos de alcohólicos anónimos confirmaron la Carta de Constitución, se abre un paréntesis, dice, estatutos o acta permanente, y se cierra el paréntesis, para su Conferencia de Servicios Generales. Ellos, por consiguiente, delegaron en la Conferencia la Autoridad Total para el Mantenimiento Activo de Nuestros Servicios Mundiales y, en consecuencia, convirtieron la Conferencia en la voz verdadera y en la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad, excepto en lo concerniente a cualquier cambio en las 12 tradiciones o en el artículo 12 del Estatuto de la Conferencia. Dice, es absolutamente evidente que los miles de grupos de alcohólicos anónimos y los muchos miles de miembros de alcohólicos anónimos esparcidos como están por todo el mundo, no pueden por sí mismos manejar y dirigir realmente nuestros servicios mundiales. La conciencia de grupo está presente entre todos ellos, así como los fondos necesarios. El poder de los grupos y miembros para alterar su estructura de servicio mundial y para criticar su operación es virtualmente supremo. Ellos tienen toda la responsabilidad y autoridad finales que pueden existir. La operación es realmente de su propiedad, realmente les pertenece. Esto ha sido desde cuando los grupos recibieron ese poder de los fundadores y de los miembros antiguos en San Luis, en 1955. Para hacer recaer en los grupos de alcohólicos anónimos la autoridad y responsabilidad finales de los servicios mundiales, no valdría para nada. Nada podrá hacerse con esta única base para poder conseguir una acción efectiva. Los grupos tienen que delegar la autoridad operativa en representantes de servicios escogidos y facultados para hablar y actuar en su nombre. La conciencia de grupo no puede ser escuchada, y menos que una conferencia debidamente seleccionada tenga plena autoridad para hablar en su nombre. Acerca de la mayor parte de los temas de servicio mundial, de aquí que el principio de autoridad y responsabilidad ampliamente delegados en los servidores de confianza debe de estar implícito a cada nivel de nuestra estructura de servicio activo. Esta es la clara deducción de la tradición 2 de alcohólicos anónimos. Aún desde el comienzo, la norma ha sido delegar ampliamente la autoridad de servicio. Tenemos que recordar cómo en 1937, los grupos de Acron y Nueva York nos autorizaron al doctor Bob y a mí para crear servicios mundiales que pudieran difundir el mensaje de alcohólicos anónimos por el mundo entero. Estos grupos inexpertos nos dieron la autoridad para crear y dirigir los servicios mundiales, conforme con esa acción tuvimos la responsabilidad final y la autorización inmediata para hacer funcionar el proyecto y mantenerlo en operación. Pero nosotros sabíamos interiormente que era muy poco lo que podríamos hacer, de suerte que necesitábamos encontrar servidores de confianza para que nos ayudaran. A medida que el tiempo fue pasando, encontramos que teníamos que delegar en aquellos amigos una gran parte de nuestra propia autoridad y responsabilidad. El proceso de la delegación fue de esta manera. Antes que nada, el doctor Bob me transfirió casi toda su inmediata responsabilidad para la creación del servicio mundial. En Nueva York teníamos más probabilidades de encontrar amigos y ayuda económica y acordamos que por este motivo localizar en aquella ciudad nuestro centro de servicio mundial. Yo empecé a buscar amigos de confianza no alcohólicos que pudieran ayudarnos y en 1938 creó la Fundación Alcohólica como una pequeña sindicatura con miembros alcohólicos anónimos, amigos y no alcohólicos. Al principio los custodios de nuestra Fundación se hicieron cargo únicamente de los aspectos monetarios. Poco a poco, sin embargo, se vieron obligados a subir muchas responsabilidades porque yo no podía personalmente desempeñarlas en forma permanente. Por este motivo se fue añadiendo a los custodios responsabilidad y autoridad tan pronto como fue posible. Por ejemplo, en 1940, un año después de la publicación del libro Alcohólicos Anónimos, todos nos dimos cuenta que deberíamos de incorporar ese recurso para el beneficio de toda nuestra comunidad. Por consiguiente, la propiedad registrada como World Publish Inc., entre paréntesis, una empresa editora que yo había ayudado a organizar separadamente y se entregó a la Junta de Custodios. Casi todas las ganancias del libro eran necesarias, entonces, para financiar la Oficina de Servicios Generales que habíamos establecido para Alcohólicos Anónimos. Los custodios, por lo tanto, tuvieron como actividad principal el manejo operativo de la oficina porque se les había confiado el manejo de los fondos que hacían posible su sostenimiento. Consecuentemente, en lo pertinente a decisiones financieras, yo me convertí únicamente en consejero. Delegué así otra importante porción de mi autoridad original. Cuando en 1941 los grupos empezaron a enviar contribuciones a la Fundación Alcohólica para el sostenimiento de nuestra Oficina de Servicios Generales, se completó el control financiero de los servicios mundiales por parte de nuestros custodios. Después de algún tiempo empezó a hacerse notorio que la política de relaciones de Alcohólicos Anónimos con el público, una tarea importantísima, no podía seguir confiándose exclusivamente en mi persona. Por consiguiente, se pidió a los grupos que dieran a los custodios de la Fundación un completo control de este crítico campo. Poco más tarde, los custodios se encargaron de la jurisdicción de nuestra revista nacional, la revista Grabbein, la cual había sido organizada separadamente por otro grupo de voluntarios. En la misma forma se procedió con cada uno de nuestros servicios. Yo todavía actuaba como consejero en la operación de nuestras oficinas centrales, pero la Junta de Custodios tenía la completa responsabilidad legal de todos nuestros asuntos. Para el doctor Bob y yo, al mirar hacia el futuro, era parte que la única manera posible de funcionar era delegar autoridades amplias a la Junta de Custodios. A pesar de aquellas delegaciones, el doctor Bob y yo sentíamos íntimamente que teníamos todavía una gran responsabilidad para con Alcohólicos Anónimos y su futuro, para organizar y estructurar adecuadamente nuestros servicios mundiales. Si algo malo seguía dentro de ellos, sería por culpa nuestra, puesto que los grupos todavía nos tenían a nosotros como sus guías para la dirección de los negocios en el mundo y no los escasamente conocidos custodios. En el curso de este desarrollo se vio claramente la diferencia que existe entre autoridad final y autoridad inmediata de servicio. Ya en 1945 había empezado a ser evidente que la responsabilidad y la autoridad finales del servicio de los cofundadores nunca deberían entregarse totalmente a la Junta de Custodios. Es verdad que teníamos que dar a nuestros custodios una gran parte de la responsabilidad activa e inmediata, pero la responsabilidad final que compartíamos el doctor Bob y yo sencillamente no podía ser transferida a una Junta Autonombrada, la cual era relativamente desconocida dentro de Alcohólicos Anónimos como un todo. Pero entonces, ¿dónde debíamos alojar la responsabilidad final del servicio mundial? ¿Y qué pasaría con la dirección que yo ejercía en asuntos del servicio mundial? La historia de Alcohólicos Anónimos nos muestra ahora el lugar donde está esa responsabilidad. En San Luis, el doctor Bob y yo la entregamos a los grupos, pero no era suficiente que los grupos hubieran acordado aceptar su responsabilidad y autoridad finales de servicio. No importa qué autoridad tuvieran los grupos, ellos no podían desempeñar sus responsabilidades sin delegar la mayor parte de los que tenían. Precisamente para atender esta necesidad se le dio a la Conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos la responsabilidad total del mantenimiento del servicio mundial de Alcohólicos Anónimos y se convirtió así en la conciencia de servicio de los Alcohólicos Anónimos como un todo. Exactamente en la misma forma que el doctor Bob y yo habíamos encontrado anteriormente que era necesario delegar una gran parte de nuestra autoridad activa en los custodios, así los grupos de Alcohólicos Anónimos han hallado necesario delegar los mismos poderes a su Conferencia de Servicios Generales. La última palabra, la aprobación final en materia de gran importancia, no ha sido entregada únicamente a los custodios por la constitución de la conferencia confirmada en San Luis. Esta autoridad está ahora delegada en los grupos de Alcohólicos Anónimos y por consiguiente en su conferencia, un cuerpo que es una muestra representativa de nuestra sociedad, por consiguiente la conferencia de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos más cualquier sección formada posteriormente, ha llegado a ser para todo objetivo práctico la voz activa y la conciencia efectiva de toda nuestra sociedad en sus asuntos mundiales. Al hacer esta trascendental entrega, nosotros los antiguos miembros profundamente esperamos haber evitado los tropiezos que han hecho fracasar a menudo a tantas sociedades, porque sus fundadores no delegaron ni repartieron oportunamente su propia autoridad, responsabilidad y dirección. Y ahí termina todo el contenido de lo que es el segundo concepto para el Servicio Mundial. Ahora, les voy a empezar a explicar un poquito por qué, si no partimos de esto, se empieza uno a perder. Empecé leyendo, dice que es absolutamente evidente que los miles de grupos de AA y los muchos miles de miembros de Alcohólicos Anónimos esparcidos como están por todo el mundo, no pueden por sí mismos manejar y dirigir realmente nuestros diferentes servicios. Quiero aclarar esto, porque todos los conceptos para el Servicio Mundial, todo el contenido es de una empresa de negocios, para que no vaya a haber ahí la confusión de que alguien pueda pensar que los conceptos para el Servicio Mundial tienen una aplicación en los grupos de Alcohólicos Anónimos, definitivamente no es así. Se los acabo de leer, se los volví a repetir, porque es importante aclarar ese punto, porque si no, posteriormente están batallando, pensando en adaptar los conceptos para el Servicio Mundial en los grupos de Alcohólicos Anónimos y no van a encajar ni van a dar por ningún lado, porque es una empresa de negocios. De lo que estamos hablando es del procedimiento que Bill Wilson desarrolló desde 1950 de que se tuviera que realizar una conferencia en donde un representante de los grupos y los custodios se reunieran cada año en una conferencia, la cual se dio la primera vez en 1951, cuando leí ahorita que decía San Luis, se está refiriendo a San Luis, Missouri, en el año de 1951 empezaron las cinco conferencias que estaban a prueba, que fue en el 51, 52, 53, 54 y 55. En 1955, en San Luis, Missouri, se entregaron los tres legados, o sea, lo que acabo de leer, o sea, se le entregó la responsabilidad de los grupos, de esa autoridad delegada a los custodios por medio de los delegados. ¿Y cómo fue que llegaron los delegados? Pues obviamente por elección, como era la primera vez que se hacía ese ejercicio, Bill Wilson, que era un gran visionario que siempre estaba viendo hacia adelante, ya había previsto y mandó a hacer 50 mil folletos de el manual de servicio, que el manual de servicio no es otra cosa más que lo que vemos en el Triángulo y el Círculo de Alcohólicos Anónimos cuando dice recuperación, son los pasos, la unidad es el servicio y el tercer legado es el manual de servicio, que es este que tengo yo aquí, el manual de servicio, ahorita les explico. Y entonces desde 1950 ya tenía forma el Círculo y el Triángulo y los tres legados, porque alguien también, por allí, se los comento para que no se confundan, los conceptos para el servicio mundial aparecieron hasta 1962, no tienen nada que ver ahorita con lo que estoy hablando, de cuando Bill Wilson propuso la primera conferencia y que fueran elegidos en sus grupos los delegados. Y para llevar a cabo ese procedimiento, vuelvo a repetir, mandó a hacer 50 mil folletos explicando la forma de elegir tanto a los representantes de servicios generales como a los miembros de comité y posteriormente al delegado a la conferencia. Esto quiere decir que los grupos eligen un representante de servicios generales, posteriormente los representantes de servicios generales eligen a un miembro de comité, que es el que coordina a todos los RSGs, y posteriormente en una área los miembros de comité eligen a un delegado, que es el representante que va año con año a la conferencia. Y la elección, el contenido lo tenemos en el manual de servicio, yo este manual de servicio si lo alcanzan a ver es desde 1979, yo lo tengo desde que llegué a Alcohólicos Anónimos, desde 1979, este es el que tengo, me ha acompañado toda mi estancia desde entonces. Y entonces a grandes rasgos explica el procedimiento del tercer legado. El tercer legado no es otra cosa que el proceso de elección y se lleva a cabo por medio de cinco votaciones. Aquí lo explico en el manual de servicio, por eso lo traje para que lo vean, no es cosa que yo esté inventando. Y entonces aquí Bill Wilson les explicó, precisamente a los primeros elementos que iban a ser elegidos, les explico que deben de ser elegidos por las dos terceras partes, porque podría ser por 50 más uno, pero en 50 más uno puede haber mucha inconformidad y las dos terceras partes baja la probabilidad de que haya tanta inconformidad. Si fueran las cuatro cuartas partes, obviamente sería menos responsabilidad. En las dos terceras partes son el 33%, en una cuarta parte es el 25% y en 50 más uno, pero son el lineamientos de elección, pero lo recomendable es que sean elegidos por las dos terceras partes para que haya menos inconformidad. De manera que en el proceso, como lo explica el manual de servicio, es que el coordinador hace un quórum de los que van a votar, se apuntan en un pizarrón o en una papeleta los candidatos y posteriormente se hace la primera votación. En la primera votación, por aquellas cosas raras que podría suceder, a la primera votación, si sale un candidato que reúna las dos terceras partes, automáticamente en ese momento él es el delegado, o un poquito más atrás como se los explicaba un miembro de comité o un RCG, por medio de las dos terceras partes, el primero que reúna las dos terceras partes en automático, en este caso sería el delegado. En el supuesto caso que no salga en la primera votación, se van a la segunda votación, y en la segunda votación, si igual no reúnen las dos terceras partes los candidatos, ahí empiezan a ser eliminados los que no reúnan la quinta parte, salen precisamente de la votación y se quedan los que tengan más votaciones, que reúnan más de la quinta parte. En la tercera votación se vuelve a hacer el mismo procedimiento, si no salen las dos terceras partes y hay alguien que reúna una tercera parte, eso se van quedando, se van quedando y se van a la cuarta votación. En la cuarta votación, si nuevamente no salen, aquí se hace una moción y se hace una moción el coordinador para preguntarle al quórum si quieren que los candidatos que quedan se apunten su nombre y se vayan al sombrero y el primero que salga, ese es el delegado. Si la moción es aceptada, se lleva a cabo ese procedimiento del sombrero. Si no es aceptada la moción y quieren que haya una quinta votación, en esa quinta votación, si vuelve a aparecer que no salen las dos terceras partes para alguno de los candidatos, en automático ahí se termina y se van en automático los nombres de los últimos dos candidatos y el primero que salga, ese es el delegado. O sea, ese es el procedimiento. Yo se los explico ahorita brevemente, pero sí es una labor cuando se lleva a cabo bastante extensa. Imagínense ustedes un quórum, un coordinador, el lapso que se llevan apuntando los nombres de sus candidatos y entonces es una tarea interesante, pero hoy se lleva mucho más tiempo. Yo ahorita se los estoy explicando de una manera más concreta y más breve para explicarles el procedimiento. Entonces, eso en 1950 fue lo que inició Bill Wilson con su gran visión que él siempre tenía, de la manera en la que deberían de ser electos los servidores. Y ya les expliqué ahorita el procedimiento, pero esto del manual de servicio, les vuelvo a repetir y quiero dejarlo bien claro, porque siempre lo voy a estar tratando en todas las participaciones de los conceptos que falten, porque se confunde, mucha gente confunde los conceptos para el servicio mundial con el tercer legado, y el tercer legado es el manual de servicio, el procedimiento que les acabo de explicar. Y ustedes dirán, bueno, y entonces, ¿cuál es la finalidad o la utilidad de los 12 conceptos para el servicio mundial? Son dos cosas, son dos cosas. Una es dejar en claro que la oficina de la ciudad de Nueva York, la OSG que está en la ciudad de Nueva York, es la casa matriz. Ellos son los que tienen el copyright, los derechos de autor, las patentes, ellos son los dueños, para qué, hablándoles en plata, hablándoles en claro. Y entonces ellos son los dueños. Y entonces esa es la finalidad que también Bill Wilson quiso permear para que en todo el planeta las secciones que posteriormente fueran apareciendo, como la que apareció aquí en México en 1969. En 1969 se instaló la oficina de servicios generales aquí en México y seguramente en otras partes del mundo. Y eso es la finalidad de los conceptos de aclarar que Nueva York es la matriz. Así de sencillo. Para que no haya confusión de que no hay jefes y que no hay propietarios. Paradójicamente, en los conceptos para el servicio mundial, la finalidad es esa, dejar bien en claro a nivel mundial que la matriz es Nueva York. Y la otra, pues dejar en claro el procedimiento que se llevó desde un principio. Yo me acuerdo de Cicerón, porque decía, siempre decía Cicerón que la maestra de la vida es la historia y Alcohólicos Anónimos tiene su historia. Y como nos decía Jorge Santayana, si un pueblo o un individuo no conoce su pasado, está condenado a repetir la historia. Y entonces, si yo como miembro de Alcohólicos Anónimos no reviso y no conozco mi historia, el génesis de Alcohólicos Anónimos, o sea, el inicio, la historia, no voy a poder comprender el día de hoy los conceptos para el servicio mundial o el manual de servicio. Entonces, es necesario, estoy pensando en voz alta, no es un consejo ni nada. Yo ya ven que no les vendo ideas, yo les estoy hablando de mi concepto mío, de mi gran necesidad que he tenido desde que llegué hasta la fecha de poder investigar tanto mi enfermedad como mi estado mental, como el procedimiento interno de todo el movimiento de Alcohólicos Anónimos, porque me interesa, a mí me interesa. Entonces, vuelvo a repetir, esto de los conceptos para el servicio mundial, si alguien los quiere entender como aplicarlo en los grupos, no lo van a entender, se van a hacer bolas. Los conceptos para el servicio mundial habla de la forma en la que trabaja una empresa. Ya los custodios en la oficina de servicios generales ya están pagando sueldos, están pagando seguro social, están pagando informavit, están pagando hacienda. Es una empresa de negocios, para eso nos ilustra los 12 conceptos para el servicio mundial. Y luego a veces la gente, por eso se hace un poco de bolas, por eso se los estoy aclarando, para que no batallen. Esta es la finalidad de hacer estos programas, de que la gente no batalle tanto, porque esto yo se los estoy sintetizando después de muchos años de experiencia de tipo personal, precisamente porque sí batalla uno para darle. Entonces, yo se los estoy explicando a ustedes de una manera accesible, breve y entendible, porque esa es la idea de los 12 conceptos para el servicio mundial, de lo que estamos tratando, sobre todo en este segundo, en donde habla precisamente cómo se fueron dando, por ejemplo la revista Grabbine, que fue adaptada y absorbida por los custodios. Y luego también la empresa del libro, del libro azul. Bueno, el libro azul aquí en México, allá en Estados Unidos, es libro grande, de cómo la World Publish, no era otra cosa más que la de que Henry P. y Bill Wilson iniciaron los dos juntos y entonces se dieron los derechos para que quedara en manos de Alcohólicos Anólicos de la Oficina Central como propietarios. Y entonces, por eso ellos son los que concentran todos los copyrights, los derechos de autor, las patentes y todo. O sea, estamos hablando de un idioma diferente porque es una empresa de negocios. Entonces, por eso se los voy aclarando, cada programa, para que los que no han tenido oportunidad de tener acceso a los conceptos para el Servicio Mundial, pues lo vayan capturando de esa manera porque los 10 capítulos de los conceptos que nos faltan, vamos a estar hablando de eso con sus diferentes bemoles de cada tema. Por ejemplo, en el próximo programa vamos a hablar del tercer concepto para el Servicio Mundial y es un poquito diferente a lo que leímos ahorita, pero yo se los voy a ir complementando con la misma idea para que no nos pierdamos de que estamos hablando de una empresa de negocios, la cual nació por una autoridad delegada desde los grupos hasta llegar a su delegado y cada año ellos por medio de una acta de buena voluntad por parte de los grupos y por una acta legal por parte de los custodios se unen y de común acuerdo llevan a cabo todos los problemas a nivel nacional o puede ser que hasta mundial de lo que sucede en Alcohólicos Anónimos. O sea, es una cosa muy interesante los conceptos para el Servicio Mundial nada más que les repito si uno piensa que los puede aplicar como en los grupos no les va a dar. Entonces, para el próximo capítulo que vamos a ver que es el tercero les voy a traer otro tipo de información ya ven que siempre que nos toca un tema diferente como el que viene yo procuro que sea un tema de acuerdo a ese por ejemplo el tercer concepto para el Servicio Mundial les voy a traer información hoy les traje el manual para que aclarara yo este punto y para el próximo voy a traer otro tipo de material que nos va a auxiliar para poder entender el tercer concepto para el Servicio Mundial pero les vuelvo a repetir ese es el idioma de una empresa de negocios como es la Oficina de Servicios Generales por ejemplo aquí en México por ejemplo aquí en México así rápido les platico como una anécdota mío personal yo conocí la primera Oficina de Servicios Generales que estaba instalada en Gabriel Leiva y Perú Gabriel Leiva es lo que conocemos como el eje central San Juan de Letrán ya ven que tiene varios nombres y la calle de Perú ahí estaba la primera Oficina de Servicios Generales que a mí me tocó conocer en 1979 que yo iba a ir a AA y luego posteriormente se cambiaron al domicilio de 5 de mayo 5 de mayo si no mal recuerdo era número 55 ahí duraron algunos años y posteriormente se trasladaron a donde están ubicados en la actualidad en la calle de Guatabambo número 18 hagan de cuenta que llegan en el metro hospital centro médico y saliendo luego está la calle de Guatabambo y como a unos 20 pasos está la Oficina de Servicios Generales o sea fue una de las que nació aquí en México en 1969 como obviamente han ido creciendo alrededor del mundo pero que los conceptos para el servicio mundial nos ilustran y nos indican que pues Nueva York es la matriz nos vemos hasta el próximo programa para grabar el tercer concepto al servicio mundial espero contar con su atención y por lo pronto les mando un abrazo a todos y muchas gracias por su atención y buenas tardes conciencia que conecta con tu esencia a la Banet Radio a la Banet Radio